familia amigos de mi gente 3.0 renovados y con buena música en este nuevo año bienvenidos al 2023 y que vengan los artistas que llueva el talento por favor Daniela Conde su presentadora acompañando 14 países que se sintonizan con nosotros a través de mi gente 3.0 bienvenidos al lente musical donde hablamos específicamente de esas anécdotas de los sucesos que ocurren cuando estamos rodando el videoclip lo que que vemos plasmado así es los actores las locaciones todo es importante es parte fundamental de la creación obviamente en complemento de la canción de los sonidos y del artista tan talentoso en este momento estoy con un joven supremamente talentoso carismático guapo que deja mucho que decir y que en este 2023 mejor dicho nos va a sorprender a todos y a todas él es habla que bienvenido querido hola cómo estás excelente tú cómo estás muy bien gracias feliz de estar aquí pues presentarte mi nuevo sencillo traición así es que déjame felicitarte yo creo que muchos y muchas nos vamos a identificar en alguna en algún momento de nuestra vida hemos sentido lo que es la traición no sé esas mentiras esa doble cara en amistades en relaciones y lo plasmaste a la perfección en una canción así que yo quiero hablar un poquito de dónde surgió es una experiencia propia de pronto has comentado y dijiste no hay que hablar de este tema porque a todos nos pasa como bien lo dije o cómo surgió bueno hablando un poquito de la historia primero quería que la gente sintiera 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 la canción y dije que más que las decepciones que más que la traición que es algo que vimos todos en nuestro diario y por qué sólo hablar de sólo una mejor hablemos de varias así que decidí plasmar las traiciones de los amigos los desamores las mentiras y bueno de aquí de aquí surgió esta idea que la gente le ha gustado y la ha sentido la verdad mucho le ha llegado mucho al corazón qué bonito así es efectivamente mucho nos ha pasado y hablaste perfectamente en la ocasión el ritmo perfecto y el complemento excelente con el videoclip que vemos vemos ahí un poco mucha influencia como vanguardista no como de la última escena de donardo da vinci a lo moderno no pero tenemos una referencia y súper clara que se ve súper bonito yo quiero que hablemos de eso por ejemplo esa mesa enorme los pasamontañas cuánto en cuántas horas se rodó eran compañeros tuyos eran amigos eran actores modelos como se cuadró todo eso bueno eran principalmente actores que cerró aproximadamente aproximadamente unas 12 horas en medellín en medellín en la ciudad de medellín porque los pasamontañas porque por la gente falsa la gente falsa no tiene cara entonces queríamos representarlo con eso también la última escena por qué porque está judas pues sabemos quién es judas y lo podemos representar en el video vemos muy bien está con la chica prácticamente me está quitando a la novia en la cara tras de eso mis amigos están hablando a mis espaldas y creo que lo pudimos lo logramos creo que lo logramos porque la gente lo ha visto lo ha sentido y siempre que en el video es como que como que siempre me dan esas explicaciones y esas descripciones y se siente se siente súper bien me siento muy feliz porque era lo que yo quería porque yo quería ser queríamos dar se plasma como te digo el referente todo se ve súper claro la traición lo que evoca como al a la época antigua de verdad el arte y la estética que se ve todos los colores la mesa la comida y me gusta ese dato que votaste o sea no lo no hacía referencia del pasamontañas pero ya lo entiendo claro es que puede ser cualquier persona me entiendes uno puede identificarse con esas personas que lo traicionan a uno claro que sí sí y también el equipo de trabajo siempre cuando cuando hay un buen equipo de trabajo y se siente una buena energía creo que las cosas fluchen demasiado y desde que hice la canción con los productores productores de cali se sintió la energía yo trabajo mucho de la mano también de mis papás y siempre siempre que que voy a elegir una canción llego se las muestro la canto antes de de hacerla y siempre como que la como que la elegimos juntos y comenzó a fluir desde el principio hasta ahora que que plasmamos todo lo que están viendo así es mi habla yo quiero saber qué te inspira más o qué te motiva más a cantar a componer a crear los malos momentos o los buenos momentos es difícil es difícil pero pero siento que es relativo más más una persona como yo que le gustan hacer mucho las fusiones a mí me gustan mucho las fusiones musicales y si yo pudiera elegir una sería casi por así decirlo imposible por lo que mi música es muy variada entonces yo siempre estoy estoy viendo cualquier tipo de momento triste feliz melancólico nervioso cualquier cualquier momento para mí es vital en mi música hace que mi música tenga una característica no puedo decir no la verdad no podría elegir uno pero siento que me iría más por el despecho ok por por los desamores prácticamente por este tema me iría por esa línea porque a mí me gusta con mi música hacer sentir a la gente acompañada ok qué bonito porque cada uno que está triste o está uno enciende sea la radio o pone una playlist y y uno cree que nunca le ha pasado eso a nadie más o sea uno se victimiza mucho y cuando escucha ese tipo de canciones es como ok voy a superar esto si habla habla esto yo también puedo adelante bueno dos preguntas importantes que queremos conocer por ejemplo eso se vea delicioso yo quiero saber se comieron todo eso y si segundo para terminar al final que era eso eso era un cachorro de leopardo eso era un gato montés o sea ese de esa cereza del pastel que bueno respecto a la comida habían dos dos tipos era comida real y otra y otra no era real y creo que la que más se veía deliciosa era la no real y no yo me imagino mordiendo una manzana y eso no si muchas veces la gente iba a comer por ejemplo las fresas ya y nada que ver es que las fresas 12 horas no te o sea si claro se empieza a dañar la fruta no se ve igual ok y el animal al final no y el animal el animal el animal era chistoso porque todos pensamos que era un tigrillo y el animal llegó con mucho misterio todo el mundo lo trajeron cuando llegué y se mea o no no ese tigrillo de pronto era trilingüe no sé pero bonito y ha ganado muchos premios ok qué bonito si era era muy bonito y y ha tenido buena afinidad con los animales se nota no se nota todo de verdad te quiero felicitar por todo por la composición tanto del ritmo de la letra del vídeo entonces es increíble se viene un nuevo año de verdad con buena música lo empezamos y obviamente yo quiero saber para ir cerrando que se viene aquí nos preparamos porque eso sí queremos mucha música tuya por favor para la verdad se vienen muchas fusiones ok pero me voy a dar un tiempo en los corridos ok de diferente tipo en ese momento estamos juntando la música de banda con el trap ya dimos una propuesta las que vienen van a ser más musicales quiero por ejemplo resaltar la música de banda con trap y añadirle solos de guitarra eléctrica mejor dicho y seguir por ahí para todo público así que atentos y atentas porque de verdad se vienen cosas buenas ni hablar por favor mi caleño mi tocayo yo quiero que por favor tú me regales un saludo la invitación a escucharte a toda mi gente 3.0 y obviamente tus redes sociales y que pase a people yo soy a black y los invito a que me sigan en todas mis redes sociales como a black music y en todas las plataformas de música digital como black no se despeguen ahí lo tienen la traición con ustedes no se preocupen porque aquí en mi gente 3.0 lo vamos a proyectar para que usted no se lo pierda se identifique lo cante y por qué no lo dedique estoy mucho más aquí en lente música que usted no se preocupa